Realmente estamos convencidos de que la única forma de poder frenar estos embates sobre las universidades nacionales va a ser con la unión de todos y con la fuerte participación de todos los claustros, de toda la comunidad universitaria y el acompañamiento de aquellos que, si bien no están en la universidad, la sienten como algo propio, como algo que es positivo dentro de su lugar, o sea, Río Cuarto y Zona de Influencia, en este caso. Así que esperemos tener una buena participación. Es casi seguro que van a venir compañeros de la Asociación Gremial Docente de Córdoba, de ADIUC, que no pudieron estar en reuniones previas porque están con otro conflicto, que es la elección, las modificaciones estatutarias en cuanto a cómo se elige al rector en Córdoba, bueno, que es de público conocimiento. Pero hoy me confirmaban la posibilidad de venir, probablemente vengan docentes y vengan investigadores de Córdoba. Por fuera, nosotros hemos decretado en la última asamblea paros sin asistencia a los lugares de trabajo y la convocatoria de esa jornada es una jornada de protesta, o sea, paro, pero no para no hacer nada, sino dentro de esa jornada de protesta es la concentración en la Plaza San Martín y de ahí marchando hacia la Plaza Roca. Por lo tanto, también queremos invitar fuertemente a todos los compañeros docentes, que bueno, ahora que tuvimos la cena, el viernes de esto tuvimos la cena del gremio, ahí lo estuvimos charlando mucho y todos los que estaban en la cena estaban muy comprometidos a invitar a sus compañeros, o sea, realmente esto no es para quedarte en tu casa, no es para decir, no, aprovecho y termino un trabajito la tesis o la tesina o le corregir exámenes. Esto debe ser un compromiso fuerte, porque si no defendemos la universidad, no va a haber exámenes para corregir.